Y en teoría... ¡Estamos en directo! ¡Venga, hombre! ¡Ya sí! ¡Ahí estoy! ¡Hola! ¡Vamos a guardar hasta el Inician Tale! Hoy acabo de volver de Roma... ¡Ah! Un viaje muy chulo, que me ha gustado un montón. Iba a jugar Dark Souls, pero no. El hecho del caos me lo pasaré aparte. No voy a enfrentarme 30 veces contra él. Así que ya lo haré yo aparte. Así que nada. Así que... ¡Coño! ¡El control más raro! Es que hace mucho que no juego a nada. Estos 5 días en Roma. ¡Muy chulo! ¡Roma es una ciudad muy chula! ¡Uy! ¡Hasta luego! Roma es una ciudad muy bonita. ¡Coño! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Ida a verla! ¿Qué hacéis que no vais a verla? ¡Ah! ¡Ya me podía subir a estos sitios! ¡Es verdad! Estamos buscando las... Las mansiones, ¿no? Que en las mansiones había algo para buscar a un señor No sé, una cosa muy rara ¡Eh! ¡No! ¡No te caigas! Tendría que haber un tesoro por aquí Teóricamente hay un tesoro por aquí Vamos a ver Pues no, no hay un tesoro por ahí A ver, ¿por ahí? No Porque por ahí ya fui Es decir, es por... Bueno, vamos a ir por ahí, yo qué sé Y se ve un impedimento ya... Ya está Se explotaba Sí, es que me suena que por aquí no podía ir Ah, no, sí que puedo Ah, pues mira, ahí está Coño Ah, pero, pero que... Que no, o sea, que es aquí Para los lamentos Vamos a ir aquí ¿Só puedo ir a estos? ¿No puedo ir a otro? Pues vamos aquí Vamos a subir Vamos a... Hay que ir por donde no hemos ido O sea... No tiene más Ir por donde no hemos ido No hay de los tesoros pasando No parece haber... No, no, no No sé Ostras Será por el viento O porque cada vez que hago el giro Doy una vuelta enorme ¿Has visto? Un giro súper fuerte ¿Cómo subo para arriba? No me suena a nada esto Se sube así Sí ¡Eh! ¡Ah! Ahí está la... ¡Ajá! El tesoro Mira, aún hay otro, eh Puede ser que haya más Ahí Ah, no, vale Pensaba que había más pared No, no te vayas Joder Están ahí dando vueltas Vale, por aquí Por ahí debe ser Sí 17.000 de dinero Madre mía Ah, humedado Me quitan mucha vida Eso sí Pero claro Es por lo de... Oh, shit Es verdad Es el tío este Que parecía boss Pero luego no era boss Da miedo, eh Ese tío El juego se vuelve muy oscuro De pronto Pues eso Roma es una ciudad bonita Jope Otra vez ¿En serio? Más o menos Te enganchas dos golpes Y lo matas Pero... ¡Eh! Esto va a ser algo seguro Esto va a ser algo seguro Ahí con una rosa puesta Eso es algo No puede ser nada No puede ser nada Me tranquilizan las alas En las que no hay tesoro Pues no me tengo que preocupar De nada ¡Ojo, ojo, ojo! Madre mía Mira, gasto pollos Porque quitan un montón Otra vez No eres pesado apenas, colega El mago ese El mago lo tienes que matar con... ¡Eh! Con esto ¿Qué hablas? ¡Venga, hombre! ¡Ah! ¡Que había de los explosivos! ¡Ostras! Pues qué asco Tengo 41 Va, es de la última vez Que he pasado por un punto, ¿no? ¡Oh! ¡Esto es muy lejos! ¡Oh! Malditos magos Son lo peor ¡Ah! ¡Corre! No está Fidget Está ahí abajo ¡Ah! 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 Ahí está ¡No! ¡Ah, vale! Pensaba me había caído ¿Cómo se cambiaba el... ¿R? No Quiero cambiar el... 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 Ah, ahí con la F La magia de Fidget ¡Ah! F de Fidget ¡Ajá! Es brutal este juego No, tengo ganas de terminarme ya este juego, hombre No, que no me gustó gustando Me gusta bastante, pero... Ya, hay que jugar a otras cosas Hay que hacer más directos de más cosas ¡Uy, va! Es verdad ¡Oh! ¡Qué épico! Hasta luego Vale, vamos a probar un poco lo del fuego ahora Al menos por un tiempo Y ya está Impact Trueno Solo me dieron el poder O sea, la... La... El otro boss O sea, él... No me dio más poderes ¿Sabes? La... El... El tío este me dio el... O sea, el... Fuse se llamaba El que matemos El primer boss que matamos Me dio el... Joder, ¿y cómo subo? Me dio el poder este Pero... Pero eso fue hacer Tiempo ya Al lado del otro boss Que matamos Como tal Que fue la chica esta del lago No me dio... Nada Vale, ahora va a haber mago Lo primero es que me han venido Los explosivos Así que vamos a alejarnos un poco O sea, que podamos Largarnos Y ya está Tampoco hace falta Levelear mucho más Hola Ajá, te ha dolido Uh, toma parri Qué miedo dan esos Más que los bombs Uh, no lo he visto Vale, no pasa nada En realidad El arquetipo de enemigos Es bastante sencillo En este juego Bastante estándar ¿No? O sea No sé Hay un goblin Hay un tío que explota Que tiene como Bolas No sé Ahí No sé También diría Hay un mago Pero nada Eso ya da igual Espera, vamos a dejar de dar vueltas Porque ya se nos va la olla Yo A ese tío le hago daño Porque le hago daño Pero Intuyo que lo hace Fidget Pero no sé Oh, no Espera, este no Tú me das mucho asco No me gusta tu combate Requiere que yo piense Oh, he subido un nivelazo Si subo vida Podré subirla ¿Qué más da, no? Igualmente Vamos siguiendo el patrón No Eso ya ha sido muy tenso Vale Ahora Volverá el fantasma Ese malvado Oh, shit Vosotros Genial Lo he conseguido Tío A la primera A la primera Anda, mira El estilo zombie no te comen Eh, tío del Resident Evil 4 Que te puedo vender Coño Tiene tantas cosas ya Que es que no sé yo Esto fuera Esto lo tengo ya Esto lo quiero yo todo Ocho llaves Madre mía Tú no No tengo nada para darte ¿Verdad? No ¿Qué te puedo comprar? Te puedo comprar Pollazos 20 pollos Te puedo comprar Una llave Una par de piedras de eliminación ¿Una? ¿Solo? Pues me convence, tío Si total no hago nada más El problema es que luego La gastaré con una tontería El zombie este Se ha tirado por mí Y esquivo a mi ataque Venga, a ver Fantasma Ven para acá Un secreto Nota del sirviente Tres Han vaciado las otras tres Parcería del Prado Nunca sabe si el maestro Key Ni ese general Tuviera algo que ver en el asunto El maestro ya casi nunca Viene por su despacho A veces Creo que lo oigo Un momento Sí A veces creo que lo oigo gritar Y... Espera Ay Ahora no se ve No Ay, no se ve Porque he tabulado Qué raro A veces creo que lo oigo gritar Y a veces oigo los gritos De un hombre El ruido de cosas caídas Rompense Nunca deje de pasar ¿Qué está ocurriendo en esta casa? Fantasmas Tío Fantasmas Qué gris se ve todo aquí Uh, mira Ahí ha venido Este será luego el dueño Y el marido de la otra O algo así Yo qué sé Hago ese palo, ¿no? Eh, quita Ah, no hay pollo 58 pollos Ah, hay un tesoro aquí Sí, pues No lo voy a coger yo No seré yo Au Qué tonto soy Quita poco Pero cada vez Va quitando más El tío este El fantasmón Fantasmón muy genérico Por cierto O sea Es Es muy genérico Ah, qué bien Una llave Ay, todo rico Uh Aquí hay un tesoro ¿Dónde? Si no era la llave Se puede subir más Ah, vale Que estamos Fuera O sea Pero en el mismo sitio A la vez Ah, aquí está La Ah, vale Es el Broche Ah, sí Esto es lo que estamos cogiendo A ver Tengo 5 ovejas Le damos 6 Retrato antiguo Parece un retrato antiguo Una pareja de 100 casados Son ríos Finalmente Ya está Es el marido, seguro Un viejo broche Con sus hermosos grabados Un diario Encuadernado Un cuero gastado Por el uso Nos falta una cosa más Y esto nos sacará De la mansión Eh Oh Oh Mm, rico Eh Pollo ¿Qué dices? Ah, vale Que es por abajo Yo que sé No No quiero nada No quiero nada De ti, mago Ni a tu amigo Yo la primera vez que lo vivo Dios Esto es un Semiboss O algo Eh, eh Que te he visto Ahí está Madre mía Tres llaves Ojalá tú ya Tantos cofres Como llaves Tú Hay una de esta Que era matar Matar tíos así Pero ya lo hice, ¿no? O sea Que me dio el logro ya O sea Un este que la mata Un enemigo haciendo eso Eh, aquí es Tiree Vale Vámonos El perado De los No Tú no No quiero Sí De un golpe De un golpe He hecho un crítico Vale, tiene que ser por aquí O sea, por aquí al lado O sea, hacia la derecha ahora ¿Qué haces? Ay, Dios, que he salido Ah, no Eh, ah, vale Este es el proceso Este Vamos a intentarlo ¿Por qué no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Romperlos nada más? Uy Me he dejado uno No somos nadie Ahora hay enemigos Oh, pero no puedo saltar ¡Ay, mía! ¡Son todos ochos! Tienen un montón de vida Ay, me he dejado algo aquí seguro No puedo saltar ni hacer nada No puedo saltar ni hacer nada Oh, a ver, a ver, a ver Uh, me he dejado un montón Oh, por tiempo He llegado a las tres estrellas Bien ¿Esto te daba algo? Sí, sí, sí Ah, vale Anillo maestro de vigilancia Vamos a verlo Te da más defensa ¡Miee! Esto te da... ¡Wow! Esto beneficia Ah, bueno Pues es el que ya tengo puesto Toto soy Mira, este es mejor que todo ¡Oh! Dinero ¡Ja, ja! Se me ha acabado Parece imposible Pero es verdad Vale, pues no es por aquí ¿Por dónde es, entonces? Por ahí, ¿no? Por ahí debe ser ¿Por dónde es? Porque queda un hueco Lo bueno del mapa Con agujeros Lo bueno de los metroidvania Que si te falta algún lado Es por uno del mapa ¡Hasta luego! Con los enemigos Puedes pasar bastante A ver si hay que ir a subir de nivel Ni no... ¡Eh! Por abajo Ya se ven las mansiones Se ven las mansiones al fondo Un buen detalle ¡Ja, ja! Muere Muere mucho Ya está Eso tienes que pulsar un botón De vez en cuando ¿Por dónde subimos? ¿Cómo subimos? ¡Eh! ¡Hola! No, no, no Yo sí, ya Ah, vale Por aquí Ah, que no podíamos En su momento ¡Uh! Vale ¿Qué dices? Pero no te agarras Yo sigo diciendo Que a esta cosa Das se podía Agarrar desde el principio El juego ¡Ah! Que bueno ¡Tú tío! Esto complicao Tienes que medirlo al milímetro ¡Qué hablas! ¡Qué hablas! ¿Y no? ¿Por qué no se ha agarrado? ¡Bum! Pues nada, tío Lo que tú quieras Toda la tarde Si hace falta Nada, hombre ¿No te apetece subir? No Te voy a darme Más arriba Ahí Agarrate, hombre No me cuentes historias Vale, por ahí Será la vuelta del tesoro ¿Esto ha ocurrido de verdad? ¿Esto acaba de ocurrir? ¿De verdad? ¿Really, nigga? Ja, 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 ja Está puesto a muy mala fe Ese Ese pincho, eh Para que te caigas Y mueras ¡Qué rápido los he matado! Ya digo Te hacen muy fuerte enseguida ¡Uy! Eh, nada Pero ahí se vuelve Se ha visto ahí en la llave Pero ¿Cómo llego? Por aquí no es No, por ahí no es seguro O sea ¡Jope! ¡Qué lugar! La rosa Siempre que acudo al cementerio El parlamento Me ha rodeado Hace su tumba Algún día La situación tendrá Que compensa Sí, sí, ¿no? Si es el Ahí viene la tumba Con rosas ¿Eso qué significa? ¿Se te va a rodearme también? ¿Se me ha rodeado Pasar algo? Me dan un regalo ¿Cómo te arrodillas En este juego? Ahí un botón Yo no sabía ¿Qué haces? Aquí uno para uno Sin camisa Ah, mira Ahí te engancho Estás muertísimo Maldito Nemerigo Genérico Número 7 Bueno, hablando de Ya está Como el fuego No te afecta Porque en todos Los videojuegos del mundo Tus hechizos O tu Lo que sea No te afecta nunca No sé qué libro era No, no lo he leído Que Que era un libro de fantasía En la que la La magia Por así decirlo Era como una física avanzada Entonces Toda acción Tenía una reacción Consiguiente Entonces Si tú Si tú lanzabas fuego Te quemabas O algo así O sea, no Si generabas el fuego De algún lado O no Como era eso Eso Que lanzabas fuego Y te quemabas O algo así Ya tengo la técnica Para matar a estos Estos tíos Venga, hombre Por Dios ¿Dónde pone la señal? ¡Ahí arriba! ¡Está lejísimos! ¡Shh! ¡Uh! Niii No, niii ¡Eh! Tesoro ¿Impactrueno? ¿Me eché? No me interesas No ahora Creo que hay demasiados diseños Para el juego, a lo mejor sea que un poco pequeño La cafetería Si te viene bien, vuelve a la cafetería cuerno de niebla Parece la ruina de resultados ser un poco incómoda Si no te viene bien, vuelve a la cafetería cuerno de niebla de todos modos ¿Pero esto qué significa? No lo entiendo ¿Por qué? Se está un poco a la vista, ¿no? O sea, este y el de la rosa ¿Quién manda eso? ¿Quién lo dice? ¿Por qué debería ir? ¿Por qué debería preocuparme por...? No sé ¡Eh! ¡Uh! ¿Pero cómo llego? ¡Uh! Para empezar tendría que llegar allí ¿Cómo? Pues está... No, así no se podrá hacer Será de algún otro modo No lo sé ¿Qué más está? Será la vuelta Supongo Pero aquí solo hay un tesoro Ah, bueno, no Está la mansión ¡Ajá! Vaya, que escondido estaba esto, ¿eh? Como juegan con la cámara Una nota No es el siguiente de dos Bueno, uno, dos, tres, cuatro Esta mañana hoy Era un tumulto que provenía De la parcela vecina Vaya por la ventana Para haberse extractado Y ya estaba ese mismo oficial Los soldados se iban a la hasta Nuestros vecinos Quitando sobre simpatizarse Con los sanguilinos Como se lo dije El maestro Key Me ofreció una semana de pastas Y no volví a hablar del asunto Vale, porque este ayudó A lo de los sangu... Aquí A eliminar a los sanguilinos Y la mujer No sé, no sé Los sanguilinos Era como el tío Es el fuse ¡Eh! Una llave Hola Dámela Ahí está Gracias No No Espérate 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 Me voy a reír Me voy a reír No No quiero hacer esto Quiero pasar por encima Eh, se ha hecho un parry Al tío este Muere Ah, pollo ¡Ajá! ¿Cómo te esquivo? Madre mía ¿Cómo te esquivo? Mira, que esta es la última mansión ya A ver, vamos a la señora La señora nos lo contará todo ¡No! ¡Qué asco! Ah, Dios Ya no me sigue Se queda aquí Que es un buen momento Para abastecer las tiendas ¿No? Oh, que bien Cada vez Soy más fuerte Eso es todo Estoy sentiendo un patrón con estos itens Pero vamos a dejar a Korra explicar Y volvemos a... ¿Qué es? Ah, ah, no No, no Yo quiero el objeto Bastón Un majestuoso bastón Adonado con plata Esto es el hombre este Que el fantasma es ese Ya verás Espera Había un tesoro aquí ¿Qué? Había un tesoro aquí ¿Dónde? ¿What the fuck? ¿Cómo llegas ahí arriba? ¿Cómo llegas ahí arriba? ¿Cómo llegas ahí arriba? Si no te puedes agarrar No, no, no No llegas Pues no sé ¿Hay una llave allí? No sé Tengo que pase el juego ya Hola Creo que... Ah, no Au Ah, pues este tío genera monstruos Me entero ahora Pensaba que regeneraba pachoqueta Hola ¿Cómo no? Tú por aquí Wow, qué difícil Madre mía Más complejidad No me vas a dar Mientras abro el cofre, ¿verdad? No, pero ahora sí Ah, estoy... Ah, tiempo muerto Paso de vosotros No Vamos con la señora La señora tiene secretos Pero que no puedo ir ahí Al otro lado Por aquí Aquí digo O sea, por allí Ya me dirán algo ¿Qué pasa? Uy Esto... Vale, tengo que ser al ratón Y au Venga, hombre No Maldita sea Ahora Vea, señora Cuéntemelo todo ¿Estábamos buscando un varo? Que conocía al general Cayo Me parece ya De lo que se ha dicho Ya se sabe que edaste Amigo de él Amigo de Cayo Que le ayudaba a asesinar gente Asesinasteis a los sanguilinos Y te olvidaste todo Por algún momento Por algún motivo Au Y ahora Te das cuenta Que no eras así Pero tu pasado te persigue Porque mataste gente Y sigues matando gente Y te da igual Pero Diana Al final del juego Dice Pero no te das cuenta La gente que has matado Que aunque fueran monstruos Tenían corazón Y sentimientos Y sueños Ahora mueren enseguida Paso de No Ah, pero esto se puede romper No, que va Que me da igual Hombre, los tesoros No me quiero ir a casa Una última vez Tenía que pasar A ver, señora Vienes y le matas A ver, es el boss Esta señora Bien, Kora He encontrado tus cuatro Trabajas Ahora Oh Esta pintura Y el... Oh, mi hermoso Oh, mi hermoso Lo siento No me digas ¿No me dejaste? Wow Tienes que haber estado llenado Pero, espera Si... Eso no hace sentido Cuando mi marido murió El estorio se cayó De desrepelar Todos los servidores Nos abandonaron En una sola noche ¿Qué te lo hiciste? Es algo de un profeta de guerra No me gustaría que No me gustara No me gustara Y me gustara Y me gustara Y me gustara No me gustara Que nombre De ese general Por favor Sí ¿Cómo sabías? ¿Qué? 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 Wow, 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 wow. Vale, che, son fotos del viaje. Vale, vale, vale. Qué pesco la puerta a sonar y piu, 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 piu. ¿Cómo lo sabes? Es un patrón que he visto como todo. ¿Lo matará? ¿Ese demonio es el otro? ¿Ese demonio es el otro? ¿Qué es lo que ha estado viendo? Es un esposo, eterno. Esta tolada ha consumido a él. Y ahora se está enlazado en este lugar. Con mi propia vida, y con su clave. Sabía que era hora de poner las cosas bien. Correcto, pero me miedo de que hubiera... Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos tus cuatro wotsits, ¿es eso? Por lo tanto, no hay nada más. En este caso, no hay nada más poderoso. Se supone que le recuerdan de todas las cosas buenas que le dejó detrás. La rage, se convertirá en un desespero. ¿Strike? ¿Strike? ¿Pero que tenemos que luchar a esa cosa? ¿Es que no hay que ir a la cara, Ara? Desafortunadamente, no. No, la fuerza de esos desesperos va a descargar la rage de Cain. No sé si es que mi conexión debería romper. Entonces puedo lanzar al demonio de vuelta a la oscuridad. ¡Malvado demonio! ¡Muere! ¡Ah, vale! ¡Ha silenciado a Fidget! ¡Aléjate de ahí! ¡Ahora! Mmm, vale, la silencia. Creo que había cosas que me podía tomar contra el silencio. ¡Uuuh! Tengo una explosión contra el silencio, pero no me acuerdo cuáles. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Arde! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Uh, no te queda nada! ¡Ya está, fuera! ¡Logro desbloqueado! ¡Al, al, al... ¡Altos espíritus! ¡Uuuh! Y ahora es un fantasma súper buenito. ¡Que te calles! ¡Que pesada! ¡Dios! Es una amiga pasando fotos. ¡Ah, es otra amiga pasando fotos! ¡Veintisiete! ¡Espera, da! ¡Ya está cansada! ¡Ah, bueno, sí! ¡Cora! ¿Eso es tú? ¡Sí, Cain! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias por intentar influir sentimientos en mi persona con una música increíble y unos personajes que me importan un cagao! ¡Oh, Cora! ¡Con una voz profunda ahí! ¡Y por qué te arrepientes ahora! ¡Es asco, tío! ¡Ah, como Hitler! ¡Uuuuh! ¡La familia de Hitler! ¡Las familias de nazis alemanes! ¡Que tienen mucho dinero! ¡Por causas obvias! ¡No has hecho una mierda, mujer! ¡Te debería haber confiado, te debería haber dicho! ¡Te debería haber dicho! ¡Para que... ¡Para que pensaba que me abandone! ¡Para que pensaba que... ¡Estoy aquí ahora, mi amor! ¡No te volveré de nuevo! ¡No te volveré de nuevo! ¡Eres un hombre! ¡Eres un hombre! ¡Para que te vayas! ¡Te doy una deuda de gracias! ¡No! ¡Para que no te podes pagar esa deuda de ahora mismo! ¡Tienes trabajaste con el General Gaius! Y yo intenté llevarlo a estas tierras. ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! ¡Eso es que no hay ningún lugar de que se vayan a los niños! Oh, qué pena. De verdad... ¡Bueno! ¡Vamos! ¿Estás hablando de ginger? Me siento miedo de eso es lo que sé. Si puedes encontrar esta ginger... ...de algún momento de que te encuentras en tu alma. Desde allí, solo necesitas ganar. Entonces, mejor de la hora de nos hacer. ¿Tienes que hacer un empujón? ¿Tienes que hacer un empujón? ¿Pero hacer un empujón? ¿Tienes que hacer un empujón? ¿Para ver a este hombre que no sabes nada? ¿Que tienes que matarlo? ¿Por qué tienes que matarlo? ¿Que ha dicho? ¿Que barrera? El demonio que me ha imprimido, no hay duda. Con tus espaldas, probablemente no querías que te deje de este valle antes de que... ¿Eres espaldas? ¿Que estás hablando? No lo sabías. Tienes un hermoso hermoso. Tus espaldas se juntaron como uno. Nunca... ¿Ara? ¿Que significa? No... 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 Ven... Estás correcta. Pero no podemos simplemente dejar a Cora aquí. No está bien, querida. No tengo la fuerza para volver a casa. Nunca... No puedo creer que te hubiera demasiada espaldas. No puedo creer que sea el fantasma. En todas las películas, el fantasma aparece una vez. Habla un poquito... Y se va. Pero... ¿Va a pasar con su madre? ¿Va a morir? ¿No? Tío, pero deja a la mujer vivir. No vives en el pasado. No vives en el pasado, niños. Pero es todo lo que tengo que dar. Yo espero que seas capaz de tener un amigo de mi amigo. Y el general Gaius. Te dan uno al final de un boss. Y ya. Buenas noches a los dos de ustedes. En este... Ese... Realidad. ¿Vimos simplemente exorciar a un demonio de beyond the pale? Es lo que lo hicimos. Espero que los dos de ellos finalmente encuentren algún... Oh, shit. Subió a nivel. Este hombre sigue aquí. ¿Puedes hablar con él? Gracias, Dust. Gracias por toda tu ayuda. Señora. Va usted a morir. ¡Dios! La música es muy buena, tío. Pero no tiene nada. O sea... Por aquí no es. Y este hombre lo ha visto todo. Era todo igual. El demonio y tal. Uy, por aquí. ¡Buah! Puedo escuchar la música un poquito más. ¡Uah! Vale, pues en teoría nos queda ya... ¡Eh! Otro nivel. Que lo había visto. O sea... El demonio es temado todo un nivelazo, eh. ¡Ah! No me deja. Ahí está. ¡Eh! ¡Loro bloqueado! ¡Bombardero azul! ¿Por darle al nido? Puede ser. Es lo más probable. ¡Uy! Un cofre. Ahí en medio. Y lo llaman tesoro. Y lo llaman mina. Una mina. ¡Ups! ¡Ueh! Si no tienes más que darle al click derecho cuando... Cuando hay enemigos y ya está. Los pasas de largo. Mira, hay un tesoro allá donde voy. ¡Uy! ¿Y el salto? Tan gratuito. ¿Por qué no me dais poderes? Solo tengo el... Este... Y ya está. La bola de fuego y el normal. ¿Me podéis dar más? Tío, la espada oculta mierda, tío. Seguro lo sabe todo. Que la usaste. ¡Eh! ¿Qué pasa, colega? ¿Qué barrera? Yo solo sabía que... Estaba por aquí... Estaba por aquí... Que barrera. No lo eres. Por el amor de Dios. ¡Ja! De que... De que muro... De que un muro... Muro me hablas. Ah, leche. Qué tonto soy. ¡Ey! ¡Ey! No, tiene que haber un tesoro allí. ¡Jope! Qué asco cuando el pollo se me queda en la pared. ¡Maldito serás, Castelvania! ¡No! ¡Mi pollo! ¡No puedo cogerlo! Está en la pared. No hay nada que me dé más rabia. Que ir a comer un martes por la tarde... Mi rico pollo frito y que esté en la pared. Bugueado. Anda y desaparece. No es nada. No hay pollo. Tengo 70, al fin y al cabo. ¡Uh! Capítulo 4 va a quedarse en negro, ¿verdad? No tiene que quedar más. Habrá 5. ¡Revelación! Y... Se quedó quieto. ¡Pura magia! Vamos a hacerlo de siempre. No lo entiendo, pero bueno. Como los trenes. Cosas que pasan. Vamos a ver algunas de las miles de fotos que me han pasado. Madre mía. Cuantas fotos. Vamos a verlas. A ver. Oh, qué chulas. Estáis viendo esto, ¿verdad? Sí. Ah, 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 ah. Esta. Y por aquí. ¿Pero qué comerme tu conversación otra vez, tío? ¿Ves? Yo solo... Tú, 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 tú. No te preocupes. No te preocupes. Yo lo tomo. Tú. Por suerte se lo fallé una vez. Si no tendríamos un gran problema. ¿Pero por qué hacéis esto? ¿Por qué lo ponéis ahí? Si se va a buguear sí o sí. Este juego parece tener más sentido con ratón de... Con ratón... Con mando de... Consola. No te bugues, por favor. No. Sí. Se ha revelado una nueva región. Mirada. Solo queda una zona o dos. ¿O cómo va el rollo? Oh, qué bonito. Ahora todavía... Oh, cuevas nevadas. Está bien porque no hemos visto hielo en ningún momento. Oh, lobos. Habrá lobos, habrá yetis. Habrá cosas más estereotipadas que nada. A ver cómo va la misión. A pesar de la tía... Madre mía. Luego lo leeré y entenderé todo lo que está ocurriendo. Hola. ¿Hola? ¿Me dejas darte? ¿No has pensado que a lo mejor si estás yendo hacia donde están los sanguilinos y te encuentras con gente, pueden ser amigos suyos? Quizá estos lobos y señores son simpatizantes de los sanguilinos y tú los matas. Ni siquiera digo amigos o conscientes, simpatizantes. ¡Ja, ja! Es un lobo y lo matas. ¡Te ha atacado! Ya, pero ¿y qué? Bien, más colgantes que probablemente nunca haga. Oh, shit. Más, más, más cosas genéricas en videojuegos de plataformas. ¡Ja, ja! ¡Desvarío! Solo conseguí escalar hasta allí una vez y no tengo claro si quiero regresar a ese lugar. Creo que me ocurrió algo en la vista. Era muy rocoso y frígido, pringoso y rígido. ¿Aquí arriba? ¡Ja, ja! Ha morido. ¡Luv, loooo! ¡Luv, loooo! ¡No lo ha matado! ¡Pamuse! ¡No lo ha matado! ¡Ah! ¡Luv, loooo! ¡Nada de aquí! ¡No lo ha matado nadie! ¡No lo ha matado! ¡Muy fuertes estos, eh! ¡P empowerment!! ¡No lo ha matado! ¡Pamuse! ¡No lo ha matado... ¡No lo ha matado! ¡No lo ha matado! Es como si esaượza no se ha fijado. Pero tendremos atención. Es ritmo. No mirad a mí, eres el que no puede flotar. Sí, pero eres el que con la gran boca. ¿Un giro? Porque ha hecho como una cosa rara. ¡Ajá! Tengo una llave. Aún hay más tesoros en esta zona. ¡Más! ¡Hola! Paso de ti bastante, ¿vale? ¡Qué bien! Dirigible es que nadie dirige. Lo cual es una gran ironía. Una ironía lingüística, aún se dice. Una divertida ironía lingüística. ¡Uy! Perdón. No me digas más. Va a haber una aldea. Hola, a los sanguinos. Y uno de la aldea me dirá, ve a tal sitio. Mientras si te mataré un boss. Bueno, veo un camino arriba, pero no puedo llegar a esos lujos sin ayuda. ¡Vamos a mirar! Quizás encontrar... ¡Guau! De verdad me vas a dar algo para subir un poco más arriba. ¡Guau! Gracias. Es la siguiente habilidad, ¿no? Volar o doble salto. ¡Oh, no! ¡Qué guay la cueva de hielo! No sé qué estoy haciendo. Vale, vamos a matar a todo el mundo. Y luego ya... ¡Oh! ¡Un campamento! ¡Aquí vive gente civilizada! ¡Dust! ¡No mates gente civilizada! ¡No mates a quien tenga una civilización, Dust! ¡Mata zombies o lobos en todo caso! ¡Pero no mates a quien tenga civilizaciones, por favor! ¡Madre mía! Me has quitado un montón. ¡Arrea! Digo yo, flotan en el aire, ¿no? Es que se quedan saltando y se quedan ahí como... ¡Aquí estamos! ¡No! ¡Sí! ¡Eh! De ahí arriba había visto algo yo. ¡Uy! 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 ¡Pueblo genérico! ¡Ah! ¡Guau! ¡Oh! ¡Otro dust! ¡Ah, no! ¡Un pseudo-boss! Es de estos es como el... como el... como el tío de las dos espadas, ¿no? que ahora es parece boss, pero luego aparecerá muchas veces. ¡Sí! ¡Mini! ¡No te holdes, Fidget! ¡Pero cómo sabes que no era bueno! ¡Anda! ¡Mira! ¡Qué original! ¡Un salto doble! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa más original en un plataformas, por favor! ¡Jamás se me habría ocurrido! ¡Ey! ¡Eh! ¡Una llave! ¡Aún hay otro tesoro aquí! ¡Mora de las alitas! Si no fuera porque también Sale en God of War En God of War O en O en Darksiders El doble salto también son alas ¿Por qué alas? Es que no te lo explica Has matado a un tío y te ha dado alas Ya está No necesita más Has matado a un tío Te ha dado alas Que sí, que es un indie Que es muy bueno Que no hay que pedirle pelas al Olmo Pero tío Algunas cosas Te digo que algo es mejorable Ay, mira, me caigo al viento Sopla el viento, sopla el viento En nuestro amado Bergantín No me digan más Las plataformas destructibles se regeneran Me cambia mucho la concepción El hecho de que haya doble salto ahora Mierda No llego, ¿verdad? No, sí Ah 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 Todavía hay más tesoros aquí Ah, rea Ah No Corre Que desgracia Anda Todavía hay más tesoros aquí Eh Ajá Mierda Tendría que haber saltado, ¿verdad? No Un lobo Al que es tuneado Vale, o sea Vale, o sea Es que Vale, vale O sea He venido por aquí Vale, tengo que ir por ahí Arriba O sea, así He dado la vuelta Ya Jaja Jaja O sea Uy Uy No 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 Aquí no No, es aquí O sí A lo mejor es que he ido por un lado y ahora puedo ir por otro No, no sé No, o sea No, sí, que nada, que nada dices Sí, sí que hay que ir para arriba ¡Eh! Una llave Todavía hay más tesoros aquí Son infinitos Ah, vale, ahí están Uh, pero no puedo llegar ¡Ja! Y ya está Ah, pero no puedo Mmm, no puedo No, no puedo llegar ahí Desisto de esa llave Podría, pero no, no, o sea Podría Seguro que se ha llegado de algún modo, pero paso De por aquí ¡Ay, Dios! El retraso Qué intenso es a veces, ¿eh? Ya está Todos los tesoros Ah, qué tonto soy Bueno, no pasa nada Creo, ¿verdad? No ha sido algo tan horrible, ¿verdad? Es Es recuperable Oh, shit Ah, no Sí, no No lo sé Sí, por aquí Madre mía Si te casas Estás en la mierda Mucho, ¿eh? Me voy a esperar A que se regenere Qué bien La forma de aparición Ah 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 A menos he cogido la llave Vale, por aquí Ah Todo esto era innecesario Vale Toda la vuelta Porque solo había que llegar hasta aquí ¿Vale? ¿Verdad? O sea, sí Bien Maravilloso No quiero mataros Me quiero salir del lore del juego Dusty es una persona Que nunca ha matado a nadie Hombre, al menos al demonio lo has matado Y te ha dicho que Que Marrea Qué gracia Se le quería morir Porque era un demonio Jope La dislexia ¿Cómo va? Jope Venga, hombre Es como el jazz dance Sigue los patrones No se ve No me muerdas No se ve un cagao Hola Que me gusta el efecto La tormenta de nieve Y lo que pretende Es conseguir con él Pero, tío No se ve nada Oh Sorry, Dust No creo que Estás doble Jumping sobre eso Estúpido Avalanche Ruina todo Una sola cosa buena Que haya hecho alguna vez Una avalancha Una idea crazy Pero Tal vez Podemos cerrar Un poco de la neve ¿Pero Mink? Esa es la idea Estás crazy ¿En serio? ¿Pero necesito ser La voz de cautela Aquí? ¿Pero explicar Cómo cre... ¿Es realmente La única manera? Sí, Aura ¿Es realmente? Es Es ¡Hola! 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 Bueno, eso ha hecho algo ¡Sí, seguro lo ha hecho! ¿Sabes lo que estoy...? ¿Eh? ¿Eh? Eso obviamente No fue suficiente Necesitamos... Fidget, creo que El frío de la pared ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso es un gran pared! ¡Escucho! ¡Ugh! ¡Escucho! 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 ¿Qué hago? ¿Las intuyo? ¿Por qué otra cosa? ¿No te extraña el hecho Que tu doble salto Consista en tener alas? Bueno, no te extraña Tener un doble salto ¿Qué malo? ¿A qué hablo? Y eh, camaradas Como que paso de ustedes, eh El doble salto es algo tan absurdo Pero a la vez... ¡Eh! Verás como aquí abajo hay algo ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Mierda! Solo es por si eres retrasado y te caes ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Bien! ¡He subido de nivel! ¡Dios ahora! ¡Esto no es una buena idea! ¡Esto no es una buena idea! ¡Nada! ¡Nada! Se muere de frío Súper oscuro En un nivel... O sea, en un... En un... ¡Oh! ¡Gracias! En un... En una sala normal... Que no sea ni animación ni nada De pronto... Dice... ¡Madre mía! ¡Ya se ha muerto de frío! ¡Y dejas de tener el poder! ¡Y nadie comenta nada más! ¡Ostras! ¡Au! Lo mismo tú... ¡Me has hecho daño! ¡¿Por qué eres tan fuerte?! ¡Eres súper fuerte! ¡Y me has dado un cachete gordo! ¡Ah! ¡No entiendo esto! Pinchitos Ah Oh, sí Eso tiene que ser el secreto Au Los juegos acaban quedando en nada De generación Au, vale, muero No Madre mía Púchame, sal de ahí Madre mía La dificultad del juego crece exponencialmente Ahora es súper difícil Morir, ya Madre mía Ya, ya Te va a vender cosas ¿Qué cabrón? Qué cabrón Muy bien Ya está Véndeme No me cuentes Nada más Porque me da igual Bien, piel de Jack Tenía mucho dinero Pero, ¿esto qué es? Bueno Tenía mucho dinero Ahora no tanto Tengo un anillo ¿Verdad? ¿Verdad? Toma Un anillo Tendrás cosas mejores Sin duda Pero No apetece nada Comprar nada Nuestra transacción Es muy... Gracias ¿Para qué? ¿Para hacerme medio Este más fuerte? Oh, shit Hacen cosas No me fío Ah O sea, sacan cristales Y de los cristales Que sacan Le dan Golpean al cristal Y me hacen daño a mí Se rompe Porque sí Se rompe Se queda aquí No Es que Sigamos nosotros Y se queda Y viene O sea, no pasa nada Ven para acá Para acá Sandia de la muerte Ah, vale Otro pilar Lo mismo Dast Hemos despertado A un dragón Monstruoso Me da igual Soy Dast Y yo destruyo Todo ¿Se puede ir por aquí? Eh No No por aquí No por ahí Por ahí arriba Vale Hay un Pseudo boss Un dragón poderoso Un dragón de nieve Tío Por favor Que sea tan más Más genérico Que sea un dragón Tonto soy Tío Más genérico Tío Que sea un dragón De hielo Por favor, eh Un dragón De hielo Y que tengas que darle En tres puntos De su cuerpo Para hacerle daño Ya está Solo has hecho esto Solo has hecho esto Para Un Hacer una Podrías hacer tú Una montaña de nieve Dragón de hielo Por favor, eh Dragón de hielo Please Oh shit Oh, pero que hago Eh, ya ve Ajá Como escapo de aquí Dragón de nieve Please Oh, vale Que daño Dios, como empuja Por arriba, ¿no? Digo yo Oh, aquí Sí Me voy a bajar yo Ahora Qué bien Nieve infinita Viniendo del cielo Nada me gusta más No, no Sí que parece Sí que era sensación De montaña Pero No hay más Oh shit Vale Era aquí No No quiero caer Oh Soy un genio Soy un genio Vale Lo tengo No No lo tengo Maldita sea Tengo que dar la vuelta entera Maldito sea Mi poco control Sobre los videojuegos Como me De una sola estalactita Otra vez la avalancha Que te digo yo Das Que podrías haber apilado nieve Perfectamente Apilado nieve Apilado nieve ¿Cuánto llevamos? Me queda un ratillo nada más No No Corre No No Que te empuja un montón Que que dole Que te doy una avalancha En la cara Muchas gracias No te hay que hacer Eso seguro No No te caigas No vale No voy a dejar aquí No Que tonto soy Vamos a matar a esta gente primero Oh no Vamos a morir primero ¿Desde dónde? Ah vale Aquí Uh pero aquí la primera vez Ya que todavía hay una llave aquí ¿No? Ah no Soy imbécil Ay Y dónde estaba el tesoro Esta zona Recogido ¿no? Más WhatsApp Más fotos Por favor Termino ya Vamos a ver Qué es lo que hay Arriba la montaña Y Zanjamos El asunto Mira la espada Cómo mola Cuando Mola Que se va para atrás No sé Un detallito Me ha hecho mucha gracia A ver si me matáis Enemigos genéricos Estaría bien La llave sigue ahí ¿No? Entonces por qué dice Que hay un tesoro ahí En fin No va a haber más aludes O avalanchas Como quieras decirlo ¿Dónde tengo que ir? Ojo que ahí arriba Bien arriba Ahí A ver A ver A ver Te les fuego Uh Shit ¿Qué hablas? Tengo un rango infinito Ya está Muere Maldito Maldito minotauro Pseudo minotauro Pseudo minotauro Cosa rara Oh vale Mierda ¿Ves? Sabía que habría de estas cosas Novos En el fuego les hacen Oh bien Un nivel No sé si el fuego les hace más daño Por ser de hielo O eso no tiene nada que ver Me tendría que tener que ver Pero ya está Es que como solo me han Hasta luego Como solo me han dado El elemento fuego Pues ya está He subido solo Quería buscar el tesoro Pero nada Si me has subido solo Oh shit Habrás aplastado una idea Una aldea con la nieve Con la nieve Te querrán hacer creer Que eres malo Das tendrá una epifanía moral Querrá ayudar a la aldea Porque él ha causado la nieve Ahora vas a matar al dragón De las nieves Estoy tan seguro De que va a haber Un dragón de las nieves No me hagan más Se llama Hay un caballero De la tormenta de escarcha Me la veía tanto Copyright Que va Oh shit Que asco de ese hombre Que te mueras ¿Qué hablas? Ya está Cojón Y au Los conejos han caído Han muerto Uy No, no, no Ah, vosotros también habéis muerto Ay, vale El poder de la pausa No Poder de la pausa Ídame Bien Ahora no puedo pasar Porque estas plataformas No se pueden pasar Por debajo No Me ha dado No Maldito seas El poder de la pausa Es un poder Que hay que Llevar sabiamente No todo el mundo Es digno del poder de la pausa Dark Souls No lo es Oh, como muera ese ataque Además le he mirado a la boca Y estaba así Ah, haciendo fuerza Madre mía Qué expresivo eres Ah, más lobos No No Ya ves Es que es perder vida Y La leal hache mil veces Estamos a un par de bloques A un par de cuadros No No, 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 no ¿Cómo? ¿Qué dices? Viste, es una piedra, ¿verdad? Ah, vale Tengo que tocar aquí No, no sé A ver Tocar aquí ¿Ahora? Ah, sí Vale, vale Pensaba yo que esa mecánica Era muy guarra No Otra vez tú no Tú y yo Ya hemos tenido esta conversación No Que no le des a Fidget Que no sé lo que hace Cuando me has dado a mí Sí que me ha hecho daño Pero no sé qué pasa Cuando le des a ella No Eh No 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 No, no, no Voy a morir No sé dónde estoy Tendría que ir para otro lado ¿Verdad? Ahí hay una llave Mmm Otro lado hay una llave Mmm Está nunca llave Probablemente Nunca te coja Jamás Bajo para abajo Bajo para abajo Ya digo Ya digo Porque cada uno de estos No te ha dado un poder No sé No sé No se te ocurren más poderes A mí sí Ondas O algo guay El primer El primer tío El primer monstruo El Fuse Te da un poder nuevo Para Fidget Y ninguno más Que tampoco cambian tanto Vale Cambia el estilo de golpe Pero tampoco cambian tanto Es una mecánica bastante desaprovechada Al final nos van a dar un poder para romper esas cosas sin necesidad de las vallas ¿Verdad? ¿Ya puedo pasar? No Pues nada ¿Ya puedo pasar? Mira que ya llegamos Al dragón de hielo ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar de vosotros? No sois muy listos Maldita sea No sois muy listos Pero os acoge la conveniencia de la lucha No puedo luchar donde hay ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿Qué hablas? Es que pega muy fuerte Se me ha grabado justo aquí ¿verdad? O sea Aquí arriba Sí Pega muy fuerte Ese hombre Pega muy fuerte Es muy rápido Y aguanta mucho Me faltaría tener un escudo Inbloqueable Que tuvieras que hacerle parris Y te hace dos Ahí Vamos a matar gente Aquí abajo Para que no pase lo de antes Y vengan muchos Ajá Puedo pasar de ti No me importas Maldito mini minotauro 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 Ya ves En que momento Los esquimales Fueron al polo sur Y dijeron Sabes que Vamos a vivir Aquí Este terreno Me gusta Demuestra Que soy adaptable Eh Un cofre Por donde es Ah Por aquí Ahí está En mi atauro No quiero ir por ahí No pero 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 aún así Ah vale Ahí Se ha quedado Música De pronto Ah No me interesas Dragón de montaña Por favor Madre mía Uh Uh Look Up ahead Ah ¿The way up here? No Es algo 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 Campamento De monstruos Y los matas Ando Un columpio Halt Oh no Oh no What No Imposible Cassius ¿Qué ¿La calculadora? ¿Qué ¿Qué estás haciendo en este lugar? Tú Tú ¿Estás morto? No 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 Oh no No Sois tres Por algún motivo Oh vale Uh Oh si Vale Meten un montón Y son tres Ostras He matado Uno Ajá Ahora me queréis Me queréis hacer sentir mal Por matar a este hombre Me te daré el golpe de gracia Ya está Ahora qué ¿Por qué ¿Por qué Por qué destruir Tienes un lugar tan tranquilo ¿Por qué Gusto ¿Por qué ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué No No Es mi nombre Recuerdo Esa zona ha sido muy pequeña. Parece que este lugar ha sido destruido durante bastante tiempo. Un año, en realidad. ¿Qué? Esto era la ciudad de Ginger. Estaba aquí hace un año. En el caso de Fuse, en el caso de Ginger, me ayudé a morir y a morir. ¡Oh! ¡La espada! Pero no recuerdo nada de eso. Recuerdo este lugar, pero me parece que ha sido... Solo significa que las cosas no son las que se ven. Si no lo sabe más, la espada. Pero que asco da. Lo sabe todo, seguro, tío. Lo sabe todo. La espada lo sabe todo. Pero se lo calla. Esta casa... ¿Recuerdas algo, Dust? Esto no es imposible. ¿Qué? 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 ¿Lo ves ahora? Pero, ¿cómo? No lo entiendo... Las respuestas llegan sobre el pared, Dust. ¿Luva? ¿Y lo ves. ¿Qué, Dios? ¿Cómo... Pero, cómo ahora... Las respuestas está encima, Dust. No es imposible colocarlo. ¿Qué miedo? Oh. No se oye su voz. Qué bien. Qué bien. Era tu novia. O algo así. Se ha parado la imagen y no sale la voz. Tu hermana. Qué asco, qué rabia la animación, ¿no? Espérate, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. A ver, un momento, un momento. Hemos guardado cerca, en teoría. Quiero ver esa animación. Tiene que estar muy guapa. Hemos guardado cerca, en teoría. Hemos guardado cerca, hemos guardado cerca. Si nos repetimos, tío. Pero no quiero perderme esa animación. Es que me pasa eso que se... Como que en algunos juegos la... Hay animaciones que no se... No se, es una cosa muy rara. Aquí arriba, ¿no? O sea, es aquí ya. Pongo que dan monstruos. Vale, o sea, es la aldea ya. Ya no hay nada. Vamos a ver si la animación... Ah, no. Hoy hay que matar otra vez a estos. ¿No? Sí, hay que matar otra vez a estos. ¡Qué rabia! No puedo saltarlo. Omitir. No puedo saltarlo. Nada más fácil. ¿Por qué? No quiero perderme en una escena del juego, por favor, solo, no falles ahora. Hasta ahora me ha funcionado siempre apagar y volver a encender, o sea que... Vamos, por favor, sí, 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 venga, 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 funciona animación, funciona. ¡Sí! Tu hermana, ¿no? Tu hermana, ¿no? Tu hermana. No quería que ella se preocupara conmigo. Ella no sabía lo que iba a hacer. Just... ¿Qué estás diciendo? Ella no sabía... Que iba a ir a acudir a nuestros padres. Quieres decir... Pero ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Yo... Lo recuerdo ahora... Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo ayudar a destruir esta ciudad, pero ser una víctima de ese mismo acto? Eso es imposible. ¿Tienes imposible para una criatura con una sola sola? Ginger... Esos ojos... Yo sé esos ojos. Entonces, Mithrarin... Finalmente ves la verdad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo, Melda Grey Eyes. Lidero de las personas del Mundo. Bueno... ¿Qué es el resto de ellos, eso es? ¿Qué significa eso? Que finalmente puedo ver la verdad? ¿Qué sabes de...? Los ojos, Lidero. Son los ojos. Son los ojos. Son los ojos. Son muy parecido a tus hermanos. Sí. Eso es porque su alma vive en la luz. ¿Qué? No. 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 O sea... Casio. El asesino del rey. El señor calculadora. Es ese cuerpo con la espada. Lo que vimos al principio del juego. Y... Y el hermano Jin. El hermano de Ginger. Estaba en la aldea con ella. Entonces Casio vino. Arrasó la aldea. Y mató al hermano de Ginger. Y las almas se fusionan. O sea... El tío este combinó las almas para salvar a Jin. Combinó las almas de Casio y de Jin. En el cuerpo... En el cuerpo de este hombre. En este cuerpo. ¡Este es el asesino! ¡Mi padre no ha hecho nada mal! ¡Este has sido decepido, pequeño. ¡Este es Casio! Este es Casio. Un acto de trinidad pura. ¡Qué resistencia había sido ledada por tu familia solo! ¡Has destruido mi vida! ¡Murrido! 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 ¡No sobrevivir este día! No tengo la alegría en matrimonio a uno tan joven como tú, niño. ¡A la aldea me has forzado a mi muerte! ¡Ahhh! Una grave injusticia se hizo ese día. Casio murió a un jinn sin defensa. No es un jinn. Pero su orgullo y su arrogancia proveen ser su nocturidad. ¿Pero cómo... ¿Cómo puede este... 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 ser mi hermano? No es posible. No podía incluso recordarte cuando nos conocíamos. Tú eres jinn. Sí. ¡No! ¡Dos almas! ¡Enfrentadas en uno! ¡Mola! 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 ¡Maldir! 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 Maldir! ¡Maldir! 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 Maldir! Ha sido un largo tiempo, Master. Espera un segundo. ¿Cómo se puede conocer a los otros? Mi clan ha mantenido la sorda por más de 200 años. Master Grey Eyes ha vivido durante un tiempo muy largo, Pidget. Llegar que cualquier de ustedes. Entonces, ¿estas invitado a mantenerme un ojo en mí? Para... ayudarte a alcanzar tu verdadero potencial. Nada más. ¿Quién? O, supongo, ¿qué soy? ¿Dos almas unidas que por algún motivo crean otro ser? Tú eres lo que mi pueblo llamaba Sen Mithraren. Él que naciste de la luz, creado por... ¿Ves? Mi pueblo ha estado en el camino de la extinción por muchos años. General Gaius ha planeado nos retirar, una vez y por todas. Y mientras nuestro guerrero... Para defender al general Gaius y salvar a nuestro pueblo... Necesitamos un guerrero... Capable de estar en contra de un armado entero. Entonces es por eso que elegiste a Cassius y a Jinn. Justo como dijiste... Exactamente. ¿Pero creasteis a esto? O sea, ¿lo creasteis por qué? ¿Por qué solo me recuerdo ahora? No... Tienes dos almas, pero cuerpo y mente son propios. Te crearon. Ah, vale. Se ha ido pa'lante a la derecha. Ah, vale. Se ha ido pa'lante a la derecha. En los casos, hiciste exactamente lo que queríamos hacer. Se ha salvado a los estrangeiros completamente fuera de la ciudad de Aurora. Se ha parado nuestro pueblo. Se ha salvado el agua. Se ha salvado el agua. Se ha traído la vida de la vida. Se ha traído la vida de esta tierra. Se ha purgado la rabia demonica de esta tierra. Y incluso... Y ahora lo digo. Sí. Ahora estás aquí. Y podemos terminar esta guerra de una vez y por todas. ¿Quién era Fuse? La historia mola bastante. Pero él no se ve nada como tú. Fuse. Él fue una vez un hombre de un hombre. Y un amigo de la familia de Ginger. Él... Después de que la ciudad se destruyó... Creo que se ha perdido su madre. Él fue horriblemente destruido después del ataque. La única manera en que podía sobrevivir... Era en un traje especial de matrimonio. Lo que me ayudé a construir. Él demandó que atacáramos al general Gaias. Pero no. Cuando me refusé a enviar a nuestros guerrilleros a la batalla. Me llamó un cagado. Y le prometió que... ¡Pero lo mataste! Si solo pudiéramos entrar a él mismo. No. Estás correcta de matarlo. Si no estuviera vivo. No hay que decirle qué damage podría haber hecho. Ginger está correcto. Fuse fue más allá de la salvación. Por todo nuestro sábado... No tengo más preguntas. ¿Qué ahora? ¡Buah! Es... ¡Buah! Te acaban de decir que eres un náser creado por la vez que hay dos almas... ¡Buah! Que también podrías matar a estos. Porque... Te han creado con el propósito de qué. Tienes el alma pura y la fuerza de Casio. Pero a lo mejor podrías... Pfff... Seguir a lo que dice Cayo. Porque Cayo también... Perdió a su amigo Casio. Porque lo decía... Mi amigo. Eso... No está en cualquier lugar cerca del Everdon. Están uno y el mismo, ¿sí? Bueno... ¡Eso es fantástico! ¿Volcano? Otra zona. ¡Qué mejor lugar para escudir... ...que en la tierra más volátil del mundo. ¡Oh! ¡Lo sé! ¿Qué tal una meza tranquila? O una forza quieta... O algo... Así que... Tu amiga parece demasiado tensa. ¡No! ¡Estoy muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a la blanca! Fidget, necesitas tener más confianza en mí. Tienes confianza en ti cuando tienes confianza en ti mismo. ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿En serio? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué miedo de respuesta! Voy a tirar un dado. No sé cuál poner. Voy a tirar un dado. A ver cuál... Tengo un dado en el móvil. A ver... ¡La 2! Soy nada poderosa. Temprada con la venganza. Soy casi... ¡Qué miedo! ¡Uf! No quiero decirlo. Es que ha sido matando gente, tío. Esta es la pregunta más complicada. No sé qué decir, tío. ¡Ostras! Me quedo muy bloqueado. Yo soy... Yo... ¿Ves? Aún no lo has descubierto ahí. El chico de Lizard te dice que te pierdas tu cara y aún no lo sabes. Fidget, por favor, calma. No te pierdas. No debes testar tu frío. Yo solo... Si te voy a seguir al final de este mundo, necesito saber quién sigo. Y por qué. Entiendo, Fidget. Tienes derechos. Pero yo lo puedo. Fidget. Tú has estado por la luz por esta toda la jornada. Tú has visto a él salvar a este mundo. No lo entiendo. No importa quién crees que él es. Él es la luz. Eso es quién es. Eso es quién lo sé. Eso es quién lo sé. Fidget, por favor. No puedo hacer esto sin ti. ¿Puedes... ¿Puedes repetirlo? Digo... No puedo hacer esto sin ti. Lo siento. Solo... Nuestro... Nuestro... Y no será la última vez. Te aseguro. ¿Estás listo, Mithrarin? Estoy. Estoy. Entonces te conoceremos en el bosque Everdorm. No me digas... Más. Nos vemos ahí. Vosotros vais a estar allá allí. Pero yo tengo que matar monstruos. Bueno... Pues... Misión actualizada y en polvo te convertirás. Vamos al sitio este. A salir al menos. Porque ya... Oh, vale. Última animación. De callo. General Gaius. ¿Qué noticias, comandante? No quería creerlo. Pero Cassius está trabajando con los Mónbloods. Él está trabajando contra él. Eso será para mí decidir. Nuestros pasos se cruzan en el campo de Mónblood. ¿Es eso... ¿Puede? Nuestra victoria es toda, pero asegurada, comandante. Nosotros los numeramos de 10 a 1. ¡Que tecnología! ¡Vamos a recibir a este elemento roguero! Él ya ha matado a sus propios soldados. ¿Qué más pruebas necesitas de que es un traidor de nuestra causa? Cassius es casi un roguero. Los Mónbloods han corrupido su mente. Forza a él a cometer estos actos contra nosotros. ¿Te dejarían unirte a Callo? Cassius es mi propio amigo. Así que... Así que... Nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Me encanta. Me ha gustado mucho. Así que... ¡Adiós! Tearán las espacias.